Bueno pues hay chismecito, hay contexto ya que la avanzada regia pues se hizo notar en todo este caso de la boda de Mau Niento ya que pues como ustedes saben terminó en caos no terminó con un live pues con fuertes declaraciones alrededor de todo lo que sucedió y pues les repito la escena regia se hizo notar la avanzada regia ya que la nueva vieja comedia ya que Sagar publicó esta foto en su boda que ya habíamos traído nota porque llamó bastante bastante la atención como en esta foto podíamos ver juntos a este Mike Salazar, Tito el ranchero y el potro cuando se estuvieron tirando indirectas bastante por cuestiones de dinero por cuestiones económicas a pesar de eso pues los vemos ahí juntitos pues pues celebrando bueno celebrándole a Sagar su boda no y puso en la descripción yo por eso no les negué en entrada a ningún comediante a mi boda imagínense echarme encima una lacran de estos esto pues en referencia a justamente la captura de donde Mau Niento le dice a como se llama a Richie que se había echado una lacran encima por arruinar su boda no de ahí ponemos esta imagen de Oscar Burgos que es un poquito más reciente a mí justamente de hace dos horas según yo ya tenía rato según yo era como de ayer pero justamente el día de hoy público lo siguiente los comediantes de Monterrey estamos muy unidos y nos gusta compartir escenario ayudarnos y aprender de nuestros colegas de todos todo el país un fuerte abrazo a todos mis colegas y comediantes éxito y pues igual pone esta foto de la boda donde pues podemos ver a bastantes personas de la escena regia aquí nada más ubico nada más ubico no despectivamente sino que no conozco a todos verdad pero pues vemos a Mike Salazar al chulo a Teo González a Oscar Burgos a Potro a Rogelio Ramos y a Elías Medina son los que ubico no disculpen que no no ubico físicamente a los demás ah tapé a Mike Salazar una disculpa a Mike Salazar pero bueno pues es lo que pusieron la escena regia y pues también vimos a Andreo Marcelo como pues parte de su marketing como como dijera Bandido Diamante pues fue tirarle y burlarse de la situación que vivió Ricardo Oferril pero pues y de hecho vi muchos comentarios de eso de que hay ahora resulta que ya no se puede hacer chiste cuando los comediantes defienden que todo es un chiste yo siento que por ejemplo cuando dos tres chistes que se han hecho virales y de hay que funarlo porque ese chiste fue muy malo hay chistes que de plano si son malos y que entran más en la burla que en el chiste no yo siento que que también parte del del recurso bueno de la dificultad creativa del humor negro es que tiene que ser más gracioso que chistoso y tienes que ver cómo tocar un tema tan serio y a la vez hacer que dé más risa a que a que sea una burla y pues yo siento que que ahí fue donde falló Adrián Marcelo pero pues ya me dirás tu opinión en los comentarios y pues nada si ves que decir yo me despido en los siguientes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los cuantos 16 mil suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 20 mil y nada más ir a los cuantos a los invitados y a los cuantos 6 mil y nada más a los cuatroiezos